Y otro cariño más para Sandra Cugia, Aníbal Quirós y Giancarlos López Oigan ustedes quiero decir, que estoy sufriendo por no dejar Ya no me quiere, me hace sufrir, por eso no la vuelvo a buscar Ya no me quiere, me hace sufrir, por eso no la vuelvo a buscar Ángel Arroyo, Daniel y Beto Gallo Me traiga mi alma y mi corazón, pero se burla de mi querer Me dejó solo en un callejón, diciéndome que ya iba a volver Rubén Darío Torres, me dejó solo en un callejón, diciéndome que ya iba a volver Así es la vida, con las mujeres, así es la vida, con las mujeres Nos apichichan cuando ellas quieren, nos dan caricia y también placeres Nos dan caricia y también placeres, nos apichichan cuando ellas quieren Beto Guerra, Giovanni y Haner, hermanos que se quieren Alberto de Jesús Guerra, Troya y Yair Medina, como los quiero Carlos Mario Jiménez y Joaquín Romero Doña del mundo que se formó, no hay otra cosa para igualar Por eso a todas les canto yo, aunque hay algunas que paguen mal José Arisa Zuleta, la sonrisa del baile Así es la vida y con las mujeres, vinieron fue pa' tenerlo todo Nos apichichan, nos aborrecen y nos dominan a sus antojos Así es la vida, con las mujeres, así es la vida, con las mujeres Nos apichichan cuando ellas quieren, nos dan caricia y también placeres Carlos Caicedo y Sofía Plata, nos dan caricia y también placeres Nos apichichan cuando ellas quieren Así es la vida, con las mujeres, así es la vida, con las mujeres Nos apichichan cuando ellas quieren, vaya que lindas son las mujeres Así es la vida, con las mujeres, así es la vida, con las mujeres Ay, ya le gusta, no me baila Así es la vida, con las mujeres, así es la vida Baila, baila, baila